Esto surge, es un entrenamiento que surge de un entrenamiento nuestro, que salimos a correr y charlando con un entrenador de un grupo de acá, Silvio Ferrero, nos pusimos a hablar de poder hacer algo lindo haciendo lo que nos gusta y de paso ayudando a la gente. Entonces, bueno, surgió esta propuesta de poder salir a correr, a trotar, no es una carrera, eso es que quede claro, no es una carrera, sino que es un entrenamiento, salir a correr, salir a caminar, pueden acompañar en bicicleta también, y lo único que estamos pidiendo es un alimento no perecedero para poder armar canastas y poder dárselo a la gente que lo necesita. ¿Cuándo va a ser, dónde y a partir de qué hora? Lo vamos a realizar este sábado, 28 de diciembre, a las 8 y media de la mañana, es el punto de encuentro en la entrada del Parque San Martín, frente a La Loba. Y bueno, y de ahí tenemos idea de salir los que trotan, que trotan un poquito más, hacer un circuito de 9 kilómetros, que es por San Cayetano, por toda aquella zona que no hay tanto corte de tránsito, porque bueno, al ser algo que lo vamos a hacer entre todos los corredores, no es un grupo particular, sino la idea es invitar a todos. Esto no surge de un grupo, sino de los que nos gusta correr, y bueno, correr, caminar. Los que caminan van a hacer un circuito un poquito más corto, van a dar vueltitas por el parque, como para poder hacer una horita de trabajo y encontrarnos después todos en el mismo punto de encuentro en el que salimos, y poder compartir unos mates, compartir una charla, que a veces no tenemos el momento de poder charlar con otros grupos. Y bueno, esta es la ocasión y el momento para poder hacerlo. Y qué mejor, ayudando a quienes lo necesitan. Muy bien, ¿ustedes ya tienen designadas las familias que estarían necesitando estos alimentos, estas canastas que ustedes tienen el objetivo de poder armar? Sí, nosotros estuvimos hablando con la asistente social del municipio, de Acción Social, y nos dio una lista de familias que lo necesitan. Ya estuvimos haciendo una entrega previa antes de Navidad, y bueno, ahora queremos hacer una antes de Año Nuevo, para que por lo menos tengan un budincito, un pan dulce y además alimentos no perecederos. O sea, la idea es incluirles en la canasta algo navideño, pero principalmente cosas para, tanto alimentos no perecederos como para limpieza. Sí, el municipio nos dio, y en el grupo hay muchos profes, muchos maestros, que trabajamos en escuelas y conocemos las situaciones de algunas familias que lo necesitan también. Excelente iniciativa. Entonces, reiteramos, y a partir, esto está abierto a cualquier tipo de edad, a familias. Sí, sí, ya te digo, la idea es compartir algo, no solamente los que trotan, los que trotamos, los que corremos, sino el que quiera acompañar en bicicleta. Es un circuito de 9 kilómetros. Pueden acompañar en bicicleta, pueden acompañar caminando parte del circuito, después quedarse acá en el boulevard, caminando, ya preparando los mates. Muy bien. Reiteramos entonces la invitación. Sábado, 28 de diciembre, 8.30 de la mañana, en la entrada del Parque San Martín.